Gracias a Ani, que nos ha dado la plata, Andrea, Gisabella, Miguel, un muchacho de color de Sinoé. Esperen que estamos esperando un colectivo que se está grabando al secretario del deporte. Por la ruta patrín, ya se da pena los hombres. Ya arrancamos con la competencia de hoy, 25 de octubre de 2020, en el marco del décimo carnaval de Villagos de Sinoé. Ahí básicamente se toman las fotografías. O pues ahí tiene a Biojohanan, que es el Diablo Mayor. Se llaman a un berraco que viene tocando desde hace un año. A ver, toque pues a Biojohanan. ¿Usted está asustado con tanta gente? Bueno, ya, listo. Ya acabó la cosa. Bueno, arranqueamos pues, arranqueamos. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo? Usted es el primero. Usted es el primero. ¿Cuál es el grupo primero? Ellos dijeron que primero. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Empiecen pues, empiecen A la una A la dos Y a las tres Arranca pues, arranca A ver, pueden los diablos A bailar, a bailar y a tocar Están nerviosos los diablos A ver, metralleta, hágale Yo nos agrupeo Están nerviosos los diablos Están nerviosos los diablos ¡Gracias!